Realmente llevo como integrante de la brigada con una función específica, recolectar información, vivencias, para escribir un libro. Pero es un libro que parte ya de un hecho concreto, es decir, se había efectuado un simposio científico, estaban las ponencias, a eso se le agregaron después otras cosas, por ejemplo, opiniones de los propios brigadistas sobre su estancia, lo que esa estancia podía aportar a la medicina cubana, en general al sistema de salud cubano, aportó también opiniones que expresamente se le pidieron al embajador de Cuba, al gobernador de Piemonte, a la alcaldesa. Y bueno, con ello se conformó, yo creo que una imagen general, de lo que había sido el paso de esta brigada por Turín.